1, 2, 3, 4 En la cruz será Ojos de mía No quiero pensarlo Bailo en la montaña No sé qué será Sé que siempre está No puedo evitarlo Canta y mueve el agua Tanto miedo de mi arte Tres espasmos regalarte Asegullo en mis zapatos Yo me río Pero un ratón En la atmósfera Sostiene un cristal No hay ningún contrao Respiro la trama Tanto miedo de mirarte Tanto miedo de mirarte Tanto miedo de mirarte Tanto miedo de mirarte No puedo evitarlo Gracias.